Un año más asistimos a la gala benéfica de la Asociación Horizonte Proyecto Hombre que preside Doña Isabel García y que hacen una labor todo el año, no solamente hoy día con la gala porque nos consta sus mercadillos, sus escuelas, talleres, un montón de cosas que tienen y actividades y también el voluntariado, que es muy importante también decir que hacen también todos los días pues se reúnen y hacen actividades, tienen casas también de acogida y todo pues para ayudar no solamente a los afectados con problemas de droga, alcohol, sino también a los familiares que también desde otro punto de vista pues lo sufre porque la verdad es que no nacemos con un prospecto con una guía de saber cómo educar y cómo concienciarnos y esto pasa cada día y cada vez más que lo estamos viendo en la noticia día a día. Vamos a intentar hablar con la Presidenta, con Doña Isabel que es una señora encantadora y desde aquí, desde el Hotel El Fuerte se dan cita pues muchas personas solidarias para que con la labor que hacen cada uno con su granito de arena pues con esta puede formar una montaña y poder apalear tantísimos problemas que no son pocos. Así que en esta asociación intentamos también poner nuestro granito de arena y ayudar en la comunicación. Pues también nos integramos en todas las personas solidarias, intentamos este año echaremos de menos al padre Echamendi que siempre también ha estado y realmente que lo estoy echando muchísimo de menos. Bueno, pues vamos a seguir informando de todo lo que hace la asociación y hablamos con la Presidenta y también con equipos de gobierno que también acuden hoy a esta gala solidaria. Doña Isabel García que es la Presidenta de esta asociación Horizonte Proyecto Hombre hace muchísimos años que llevamos siguiéndolo, bueno, esta es la labor que hace tan grande, ella, el voluntariado, todas las personas, esta integración social y además toda la ayuda psicológica para los familiares, increíble, todo lo que han avanzado. Muy buenas tardes y enhorabuena por su labor diaria. Muchas gracias, el año entero. Bueno, bueno, fíjate que hacía tantos años, ¿no? ¿Cuándo empezó toda la...? 35 años, pues fíjate que empezó en Marbella hace 35 años, en un mes de agosto. Nosotros sacamos la cena del mes de agosto porque había ya tal barullo de cena en el mes de agosto y por eso la pasamos a la primavera. Pues en aquella primera cena que hicimos la convocatoria al pueblo de Marbella, pues había unas 300 personas. Y curiosamente que nosotros habíamos nacido para ayudar a padres con hijos con problemas, no habíamos identificado los problemas, pero el pueblo de Marbella, hubo la noche antes un chico que murió de sobredosis y todo el mundo dijo, Horizonte, Asociación contra la Droga. Y ahí nació nuestra carrera, entre comillas, entre comillas. Y luego ya en el 2000, hasta el 2000, del 1980, que eso sería finales de los 80, no, 82, 83. En el 85 arranca Proyecto Hombre y nosotros somos miembros fundadores del Proyecto Hombre de Málaga. El Proyecto Hombre de Málaga le da vida a todos los proyectos de hombres de Andalucía. Los Proyectos Hombre se ayudan mucho unos a otros en cuanto a hacer espacios de experiencia para el trabajo y demás. ¿Cuántas personas atendéis anualmente? Por ejemplo, este año, yo sé que habéis hecho un balance de todo lo que habéis hecho, pero sí que me gustaría ahora en cámara, no sé cuántas personas habéis atendido este año. Yo no quiero decirlo sin papeles por delante porque no quiero confundir, pero que hemos tenido... Fíjate, estamos en áreas muy concretas, estamos en la rehabilitación de toxicómanos. Pues suponte tú que hemos ayudado a unos 60 chicos a lo largo de todo el año. En prevención, pues habrán sido unos ciento y pico chicos, pero luego en la prevención, con el tema de Pibesport, pues habrán sido dos mil y pico. Pibesport está haciendo prevención en el deporte a partir de dar formación a los monitores de deporte, o sea, a los entrenadores y a las familias también, que sabe la violencia que se ha metido en el deporte y ahí hay que recordar que el deporte tiene que ser algo que socialice, no algo que envilesca. Y estamos trabajando mucho con eso. Pibesport, que tienes aire el... ¿Lo ves? La verdad, muy bonita sus palabras, doña Isabel, como siempre. Ya me gustaría para allá todo el año, ¿qué programa tenéis de solidario, como son los bazares, todas estas cosas bonitas que hacéis? Bueno, es que nosotros tenemos todo el año los programas de atención a nuestros usuarios y por otra parte el programa de captación de ayudas de fondos y de difusión, o sea, estamos en todas las redes sociales. Tenemos seis rastrillos a lo largo del año, en los meses pares, cada primer domingo del año, esta cena, las cuestaciones que las tenemos en el mes de agosto, campeonatos de gol, que ahora muy cerquita, también hay ya colgado en todas las redes el próximo campeonato de gol, y todo lo que nos ofrecen donde se pueden sacar fondos. Y luego llegar a los concursos de ayuda, de subvenciones. Tenemos una pequeña subvención del ayuntamiento, la Caixa este año se ha volcado muchísimo, lleva varios años con nosotros. En fin, no me quiero olvidar de ninguno porque después queda fatal. Bueno, que se den todos por agradecido. Dale, muchas gracias. Ya bastante tenéis, porque salvo que hacéis el día a día. De verdad, enhorabuena Isabel que hace muchísimos años. Y sabes que yo, de verdad, que para mí, Isabel, siempre cuando me habla de los valores de Horizonte, de los niños y tal, para mí es como si fuera algo mío, porque lo he vivido hace muchísimos años. Ya ha muchos años que nos hemos encontrado hablando de este tema. Y ahora que veo tantas chicas jóvenes también, con problemas del alcohol y todo lo que vemos, de verdad que terroriza, pero es que es la realidad. Nosotros pensábamos que con el tiempo esto iría cediendo y vienen otras nuevas sustancias, otras nuevas formas de engancharse y hay que estar ahí. Educación y educación. Gracias a ti. Hablamos con el señor Cardeña, también solidario de esta causa, y él lo ha vivido también, en tu etapa de gobierno, con la integración social de estos jóvenes, sobre todo, que cada vez más vemos en las noticias, en la tele, que, bueno, pues están con la droga, el alcohol, y es un problema que, bueno, pues no se puede apalear de momento. Y ahí estamos con esta ducha, ¿no, señor Cardeña? Sí, además estamos hoy en un acto con Horizonte, que es la decana de las asociaciones sociales del municipio, es la decana. Y yo creo que la conciencia de la ciudad en avisarnos en los problemas de las adicciones, la enfermedad de las adicciones, y la verdad que 35 años de una labor encomiable, una labor muy positiva, y tenemos que seguir luchando, como bien tú decías, porque los últimos informes dicen que el índice de edad en iniciarse los consumos es cada vez más bajo, hay que trabajar mucho desde la educación, desde la prevención. Horizonte tiene un programa que se llama Piber Sport, que es muy importante, basado en los valores del deporte, y yo creo que hoy es el momento de pedir un máximo apoyo a esta asociación y todas las asociaciones que trabajan con el tema de las adicciones. Bueno, esperemos que con la ayuda de todos y voluntariados, pues sobre todo también la familia, ¿no?, que yo creo que es importante, ¿no?, psicológicamente. Un enfermo de adicciones es vital el compromiso con la familia, y Horizonte trabaja en esa materia también muy bien, ¿no?, hace una actividad dirigida a la familia, porque la familia sufre mucho, pero también tiene que aportar mucho para esa solución, para esa curación, y la verdad que Horizonte es pionera en ese aspecto también. Muchísimas gracias, señor. A ustedes, a ustedes. Hablamos con doña Francisca Caragüel, que, por cierto, hace mucho con la entrevista. Hace mucho que no nos vemos, Elena, buenas noches. Una noche especial, ¿no?, porque hablando de, bueno, lo que es la drogadicción, el alcohol, tantas personas y jóvenes, y sobre todo los familiares que la sufren, es realmente trágico, y es bueno también que haya personas que ayuden tantísimo, como hace... Es verdad, el mundo del tema de la droga no tiene barreras, no distingue, entra en cualquier familia, y es una desgracia para la persona que se ve dañada por ella y para los familiares que también lo sufren. De ahí la tarea tan importante que hace la Fundación Proyecto Hombre, y son ya 35 años, que se dice pronto, 35 años trabajando, 35 años con todo el voluntariado, se rodean de una gente estupenda, profesionales que conocen ese mundo perfectamente, y que, bueno, después tienen una solidaridad y una generosidad impresionante. Por eso, cuando ellos celebran algo como el aniversario, este tipo de escenas que hacen y demás, Marbella responde, pues, muchísimo. O sea, fíjate la cantidad de personas que vienen, porque saben que detrás de las siglas de Horizonte Hombre, de Proyecto Hombre, hay un muchísimo trabajo, con muchísima generosidad, y de Responde, pues, bueno, viniendo y ayudando y colaborando con Horizonte, como es hacer todo el mundo que está aquí esta noche. Realmente, bueno, todo lo que hacen es poco, porque cada vez vemos que esto no se determina, que cada vez hay más, o sea, que todo es poco, ¿no? Bueno, efectivamente, parece que hay momentos donde se acentúa más, pero, en fin, ellos, como siempre dicen, nunca dejan de tener gente en sus pisos tutelados, ellos siempre, siempre tienen personas que están tratando de luchar de esas lacras que son las adiciones. Entonces, bueno, pues, claro que tiene que existir Horizonte, y yo les deseo que sigan otros tantos años trabajando, ojalá no tuvieran que existir, pero, bueno, son necesarios, están ahí, y yo felicito a Isabel García Bardón y a todos los voluntarios y voluntarias de Horizonte por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos por don Alfonso, que lo consideramos también amigo, y él es una persona muy solidaria, asiste a muchas causas, ya lo hemos visto durante muchos años, y es como nos hemos conocido en causas solidarias. Sí, yo creo que, buenas noches, es bueno que la gente se contagie de ese espíritu solidario, porque las autoridades evidentemente no hacen todo lo que tenían que hacer por los problemas, y es normal que eso no hay ninguna crítica. Muchas veces incluso puede estar justificado, y hay que sumarse a todas estas galas, a todas estas actividades en las que se recauda dinero, y cómo no, se transmite el espíritu de solidario, que es algo que el mundo está bastante, bastante necesitado. Y entonces, para mí es un placer estar aquí, y cómo no, poderte saludar, querida Elena. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando de que cada vez los jóvenes pues también se desvían un poquito, y toman unos caminos como es la droga, el alcohol. ¿Cómo piensa usted que se podrían paliar estos problemas que tienen hoy día los jóvenes cada vez más? Bueno, estos son problemas crónicos, problemas que están instalados en la viviencia de la sociedad, y que desgraciadamente la solución va a llevar muchísimos años. Eso no es esto. Pero el hecho de que haya gente que trabaja para ayudar a esas personas que se quieren salir de la droga, eso es muy importante, porque cuando tenemos un problema, el tener quien nos tienda una mano, y que esa persona que nos tienda una mano además tenga los medios para curarnos, para ayudarnos, para salir adelante, eso es fundamental en esta sociedad tal como está configurada en este momento, evidentemente. Y difícilmente se va a crear una sociedad que asuma toda esa responsabilidad y todas esas soluciones. Los otros modelos de sociedad no lo han logrado nunca. Ojalá tuviéramos los padres la clave para educar a los hijos y que tuvieran estos problemas de alcohol y droga. No sé dónde está, dónde radica, pero con esta persona maravillosa, como usted bien ha dicho, ojalá que cada vez haya menos soluciones. Está muy bien. Esto, como decía antes, esto desarrolla el sentido de la solidaridad y el pensar en los demás, porque efectivamente el mundo tiene, podemos hacerlo mejor, tenemos que hacerlo cada día mejor. Muchas gracias. Bueno, doña Maripaz, que ha estado tanto también en la enseñanza y yo creo que ha visto a tantos jóvenes también, algunos que sí han ido por el buen camino, otros que se han ido desviando. Yo creo que todo radica, no sé dónde realmente, pero sí que tiene mucha influencia los amigos, el día a día. Doña Maripaz, usted que se ha dedicado a la enseñanza, tantísimos señores, lo ha visto de todo, ¿no? La verdad que sí. Como decías tú antes, es un poco de todo, es un poco de familia, un poco de escuela, de instituto, de amistades, pero sobre todo de controlar y de cariño y de estar con ellos. Y yo creo que esto después, alguno que se marcha por un camino que no es el adecuado, hay que intentar recuperarlo. Y eso siempre es muy importante. Diría una palabra de concienciación para todo el mundo en general, para los jóvenes y los padres también, ¿no? Claro. No, a ver, hay que reconocer que cuando uno es joven no se da cuenta de las cosas, que comete errores porque es mucho más inconsciente. Pero en la labor que tú haces ahora y cómo te creas tu futuro y cómo te labras el futuro, es lo que vas a hacer durante toda tu vida. Así que hay que pensarse las cosas muy bien. Yo que me encantan los adolescentes, que me gustan, porque siempre he estado en el instituto trabajando con ellos. Ánimo, ir por el buen camino, estudiar, prepararos, qué es lo que tenéis que hacer, que todo irá seguro que mejor, aunque a veces haya dificultades. Muchísimas gracias por sus sabias palabras, que bueno, me imagino que alguna de ellas tocará con alguna cibra sensible. Gracias. Siempre a vosotros, muchas gracias. Bueno, representación también del equipo de gobierno. Y a ella, bueno, a doña Ana, que también la atañe mucho, porque ella lleva la delegación también de lo social y es un trabajo muy duro y que verás cosas, bueno, para escribir un libro, ¿no? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, sí, aquí venimos, bueno, yo en este caso, representando a la delegación de Igualdad y de Sanidad y venimos representando al equipo de gobierno, bueno, porque esta fundación realmente, Horizonte, hace una labor importantísima con su proyecto Hombre, además que es un proyecto contra la drogadicción y de integración de las personas en riesgo de exclusión y todo lo demás. Así que bueno, importantísimo y siempre apoyando todas estas obras que bueno, que nos sacan, que ponen al municipio siempre en una alta escala. Imagino que pasará por la delegación muchísimos padres pidiendo ayuda para los hijos, ¿no? Bueno, yo no estoy exactamente en derechos sociales, pero en Igualdad, por ejemplo, tenemos mujeres que sí, que algunas de ellas o tienen problemas de pareja con adicciones o ellas mismas son personas a veces con adicciones y siempre nosotros intentamos, claro, redirigirlas para que gente capacitada, como es en este caso el personal de psicólogos y de profesionales de Horizonte y de proyecto Hombre las atiendan, ¿no? Muchas gracias por sus palabras. Gracias a ti. 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 Hoy se ha hablado mucho también de lo importante del deporte, un poquito para paliar, ¿no? Todos estos problemas de la droga, del alcohol, creo que es importante. Ustedes también dicen unas palabras, yo qué sé, el deporte, ¿no? Tan arriesgado. Y es una forma de concesión también a los jóvenes. Sí, sí, la verdad que Horizonte Proyecto Hombre es una asociación que lleva muchos años, exactamente 25, es un 25º aniversario trabajando para la reinserción de las personas y ayudar a las familias en el problema tan grave como son las drogas, el alcoholismo, las drogas. Y bueno, hay que estar siempre apoyando a estas iniciativas y bueno, la verdad que son unos grandes amigos de hace mucho tiempo y aquí estamos para colaborar en lo que haga falta con ellos. ¿Cómo ve que la juventud se implique tanto hoy día en estos temas y que se vea en las noticias diariamente? ¿Es falta de concesión o falta de bien? Bueno, yo pienso que hace falta un poco de iniciativa por parte de todos, pues para educar bien a nuestros hijos, perdón, educar bien a nuestros hijos y bueno, enseñarle otra forma de divertirse, que no sean siempre, como puede ser, bueno, salir, el alcohol y bueno, hay muchas otras maneras como el deporte, puede ser el estar con los amigos, el disfrutar de la familia, hay muchas otras maneras de sentirse completo, de sentirse vivo y de disfrutar y tener una vida plena como puede ser, por ejemplo, en mi caso, el deporte, por supuesto. Mira, tengo un ejemplo a seguir, Javier, un ejemplo a seguir, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a vosotros, un placer.